Dicen por ahí que la mejor forma de aprender es a través del juego y es así como muchas de las costumbres y herencias que tenemos culturales hemos llegado a conocer muchos de nosotros a través precisamente de las dinámicas de juego, juegos sociales, juegos de roles, etc. Mi nombre es Kevin Guti, soy el host de este podcast, bienvenido al podcast de Empresarios Junior. Y bueno, ¿cómo puedo presentar a mi invitado? Yo solamente lo voy a catalogar como, no sé si el culpable, pero por lo menos uno de los responsables de que yo esté trabajando con ellos. Es parte del equipo creativo, es parte del equipo que ha comenzado y arrancado todo este monstruo que se viene con Empresarios Junior. No sé cómo más presentarlo, quiero que nos diga quién es él. Solamente sé su nombre, Luis Fernando Chávez. Gracias querido Guti, un honor, qué presentación sanga, qué presentación sanga. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Chávez, soy gerente comercial de Empresarios Junior. Y hace ya un tiempo venimos desarrollando, aproximadamente es unos 5 o 6 meses venimos desarrollando ya lo que es el juego como tal, la distribución y demás. Y hemos venido haciendo un trabajo muy cercano con nuestros amigos y la verdad que ha sido fabuloso, ¿no? Dentro de esa cercanía es que a través de ciertos contactos, bueno, llegamos a estar pues vinculados en este hermoso rubro, ¿no? Bueno, querido Kevin. Bueno, interesante todo lo que nos dice porque eso es cierto, o sea, vienen, si bien es un periodo de tiempo muy corto, me imagino que también ha sido un trabajo muy arduo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto que es precisamente el arrancar todo un proyecto básicamente de cero? Bueno, ha sido, mira, ha sido verdaderamente duro, duro, no ha sido fácil para nada, nos ha costado, nos ha costado desvelo, nos ha costado levantarnos más temprano, tocar puertas, ver cómo nos cierran las puertas a veces en la cara, ¿no? Y seguir, si no, gracias a Dios, el equipo, ¿no? Dentro de lo que es la empresa como tal, digamos, ha sido bien fortalecida a través de nuestro mentor, digamos, que siempre está ahí dándonos un aliento, una palabra de ánimo para poder seguir. Y no desanimarnos, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Porque el desánimo muchas veces llega, ¿no? Llega, pero es importante la actitud que vos tenés delante de las situaciones que se te presentan. Y también mucho influye el círculo con el que estás, ¿no? Mucho influye el círculo con el que estás. Es importantísimo eso porque, al fin de cuentas, cuando vos trabajas con gente que tira para adelante, no te queda de otra que seguir, ¿no? No te queda de otra que seguir, que avanzar, que continuar, que meterle duro, que sacrificarte y, bueno, vamos otra vez, ¿no? Entonces, así ha sido, ¿no? Uno de los grandes mentores de esta nueva ola dice que para emprender bien tienes que dormir mal. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios. No podría desmentirlo. No podría desmentirlo, la verdad, porque hemos tenido muchas noches ahí pesadas, ¿no? Es más, hemos tenido tal vez algunas oportunidades, yo personalmente, en las que no he dormido, ¿no? Pensando cómo hacer, pensando cómo resolver algunas situaciones y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy continuamos con ello, la lucha no se acaba. Siempre estamos pensando cómo innovar, cómo mejorar, cómo crecer. Y estamos en ello, ¿no? Es muy cierto, no puedo yo desmentirlo. Sería así, sería un engaño, ¿no? Querer decir a lo contrario eso. Hay gente que dice que puede emprender en sus, y esta frase la resalto, en sus ratos libres. ¿De verdad hay ratos libres para un emprendedor? Mira, yo vine, cuando a mí me hablan para Empresarios Junior, me hablaron cuando el proyecto estaba todavía sin, antes de la producción inicial, inclusive hicimos algunas mejoras. Estaba en papel. Exactamente, estaba en el boceto nada más. Y aporté con algunas ideas para el tema del juego. Y lo cierto es que yo dije, voy a ir por un mes mientras realizo mi otra actividad que tenía. Y tuve mi primer mes y para probar, de repente comencé yo a investigar un poco más acerca de juegos de mesa como tal. Comencé a ver tendencias, comencé a ver qué cosas se podían hacer, qué habían hecho algunas empresas para crecer. Y dentro de esa búsqueda que tuve, me comencé a enamorar de los juegos de mesa. Me comencé a enamorar de este rubro y me di cuenta de que era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Entonces, ¿qué tan cierto es que podés emprender en tus ratos libres? En lo personal, yo dejé mi negocio para poder enfocarme en este emprendimiento, para poder embarcarme en este proyecto 100% porque no podía tener los resultados que yo quería si no me enfocaba. Entonces, creo que la clave es el enfoque, ¿no? Mientras vos no tenés un foco de lo que querés hacer, podría decir, hasta podrías hacerlo, pero tal vez te pueda tardar mucho más tiempo, ¿no? No conozco gente que haya salido de eso y decir, yo lo hice en mis ratos libres y salí adelante en mis ratos libres. No conozco, ¿no? ¿Cómo manejas? Y esto es una pregunta muy personal, pero la idea de estos podcasts precisamente es conocer a las personas que están detrás del micrófono. ¿Cómo equilibras o armonizas tu vida personal con el trabajo en Empresario Junior? Porque vale decir, tú dejaste tu negocio, tú dejaste las otras actividades que realizabas para enfocarte en esto. Y al decir enfoque significa enfoque, o sea, no, tú no tienes un horario de trabajo. No lo tengo. No, no eres Empresario Junior de 8 a 12 y de 2 a 6. Tú eres Empresario Junior 24-7. Correcto. Entonces, ¿cómo armonizas la vida personal y familiar de Luis Fernando con Empresario Junior? Bueno, hemos trabajado de una forma tan ardua en este tiempo que nos organizamos. Bueno, yo particularmente destiné un trabajo así de lunes hasta que se termine. El trabajo duro en los primeros 3-4 meses que hemos trabajado duro. Puedo decir, el otro día estaba leyendo acerca de Elon Musk y hablaba sobre el trabajo duro y el trabajo súper duro. El trabajo súper duro es cuando no sabes de nada. Entonces, creo que no hemos llegado todavía a trabajar de esa manera. Trabajamos duro, pero sí nos damos. Yo personalmente me doy un tiempo para poder dedicárselo a mis hijos, para poder estar con ellos, para no descuidarlos. Siempre me tomo ese tiempo. Generalmente fin de semana. Fin de semana cuando me doy el tiempo y apago teléfono, apago toda conexión con el mundo exterior para poder estar un tiempo de calidad y dedicárselo 100% a ellos. Generalmente fines de semana estoy a full time con mis hijos, aunque es el momento que les dedico. Porque al fin de cuentas yo tengo dos hijos y son pequeños. Y creo que por encima muchas veces de lo que nosotros podamos lograr está la familia. Están los hijos, está el tiempo que podés pasar con ellos, porque eso no vuelve. No vuelve, no vuelve nunca más. He escuchado a un amigo, que realmente es una gran persona, un hombre de mucho éxito, que me decía el tiempo con tus hijos no va a regresar jamás. Así que aprovechalo. Aprovecha hasta enseñarles, darles direcciones, ayudarlos, darle guía, darle todo. En el tiempo que podés cuando ellos están chicos, porque después ellos ya no quieren generalmente dar oído a los padres. Entonces aprovecho este tiempo para darle full time a todas. Súper. Me encanta eso de decir le dedico tiempo. No es le doy tiempo, es le dedico. Yo en algún momento, bueno, no tengo la gracia y la dicha de tener hijos. Y dato aparte, creo, y no me veo de verdad como papá, y creo que no voy a tener hijos. A no ser que me llegue una pareja que ya venga con yapa, digamos. En ese caso sí lo tomaría en cuenta. Está promocionando, tío. No, pero no me quiero quitar a que estoy en oferta. Así que aprendí una vez una cosa que me dejó muy clara y eso se lo transmito a mis amigos cercanos en el tema familiar en especial. No es lo mismo llevar al parque a tu hijo que ir al parque con tu hijo. Llevar al parque es tan sencillo como yo voy, voy a jugar, me siento en el celular o en el libro o en el periódico o lo que sea. Pero yo siento que tú eres de los que van al parque con su hijo porque, como dijiste, apagas celulares, apagas todo. Nadie te puede contactar en ese tiempo y se lo dedicas a tu hijo y juegas tú con tu hijo, ¿cierto? Mira, fin de semana no es un día que solamente mis hijos esperan para estar conmigo. Yo espero para estar con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, yo me vuelvo caballo, me vuelvo toro, me vuelvo todo porque el tema es que no salen de mi espalda. Vamos a jugar fútbol, jugamos un montón de cosas. O sea, hay un sinnúmero de juegos que realizamos que todos tienen nombre, dicho sea de paso, todos tienen nombre. Y la pasamos excelente, ¿no? La pasamos excelente, aprovechamos para, como te decía, ¿no? Aprovechamos el tiempo para poder compartir así un montón de situaciones. Porque entre semana, por el tema del colegio, por el tema de las tareas, el trabajo y una serie de cosas, tal vez no tenemos ese tiempo para darnos. Pero nos desquitamos el fin de semana que es nuestro momento, ¿no? Nuestro momento. Hay una cosita, una frasecita que me encantó. Tú cuidas tu entorno y obviamente dentro de tu entorno, tu entorno primario es tu familia. Pero en tu entorno familiar o en tu entorno laboral, ¿consideras que se puede generar familia ahí? Claro que sí, claro que sí. En este último tiempo he podido conocer gente excelente, gente excelente. De hecho, el creador del juego, aprovecho para mencionarlo ahí a Huáscar Portilla, es una excelente persona. Y digo, no lo digo simplemente porque esté trabajando con él, sino porque hemos podido... Hemos podido engranar de tal forma que hoy lo considero mucho más que un jefe, mucho más que un amigo, ¿no? Entonces, es un tipo por el que decía... Decía cabalmente un día, me hizo una pregunta y me decía, vos, ¿quiénes consideras que son tus amigos, no? Y yo le decía, no, bueno, aquellos que... Lo que todo el mundo dice, ¿no? Aquellos que se preocupan por vos, aquellos que te llaman, aquellos que están en las buenas y en las malas, ¿no? Y me dice, no, no, tus amigos son esos por los que vos estás dispuesto a dar todo por ellos, ¿no? No son los que ellos están dispuestos, vos, ¿por quiénes estás dispuesto? Esos son tus amigos, independientemente si ellos te consideran o no igual. Al final, eso es cierto, son tus amigos, tú los eliges. Exactamente, entonces, cuando yo escuché eso, para mí fue una revelación, ¿no? Porque digo, guau, es verdad, ¿no? Entonces, yo puedo decir de él, por ejemplo, particularmente, ¿no? Que es con el que trabajo, que hoy por hoy es mi amigo y podría decir que como un hermano, ¿no? Como un hermano, porque hemos pasado muchos momentos, muchos momentos duros, donde hemos estado ahí dándonos la mano y ha sido increíble, de verdad. Ha sido increíble, entonces creo fielmente de que sí se puede generar un entorno, sí se puede crear un vínculo especial en el trabajo. Siempre que, siempre que seas real, ¿no? Siempre que seas honesto, ¿no? Eso. Siempre que seas frontal en las cosas que decís, ¿no? Algo que yo de entrada agarré y hablé con él cuando yo llego y le dije, a mí, por favor, decime las cosas que creas que están malas, ¿no? Decímela, aunque no me voy a enojar. Y creo que eso, ese papel de honestidad del uno con el otro ha sido fundamental para que podamos llevar adelante la empresa, digamos, en otro nivel, ¿no? Porque cuando arrancamos, del momento que empezamos la empresa hasta hoy, puedo decir de que nada es igual, ¿no? Nada es igual, todo ha sido, todo ha sido increciente. Oye, me gusta la parte en la que dices, yo llegué y de entrada le dije. Eso se llama negociar. Yo tengo una frase que me encanta, que me la dijo mi mentor, uno de mis mentores, creo que es el más antiguo de mis mentores, el doctor Alex Day. En esta vida, y me lo dijo así, en ese tono, en esta vida, tú recibes no lo que mereces, recibes lo que negocias. ¿Eso es cierto? Y sí, sí, porque cuando, es lo que te decía, cuando vos sos frontal desde un comienzo, dentro de lo que es la parte, dentro de lo que es el respeto, dentro de lo que es la buena costumbre, vamos a decir así, cuando vos sos directo, franco, y hablas con sinceridad, y entras a decir, bueno, estas, las cosas son así, 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 que lo que decís cabalmente negociar, este, no hay punto de quiebre en eso, ¿no? No hay punto de quiebre, o sea, si se negocia, se negocia, y sobre ello trabajamos, ¿no? Más, menos, es otra cosa, ¿no? Pero sobre eso se trabaja, ¿no? Sobre esa base, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí recibís lo que negocias. Bueno, tocando el tema ya de la negociación, ya vimos cómo él maneja su vida familiar, ya vimos cómo manejas la vida familiar y laboral que está entremezclada, aunque no querramos. Y no es que no lo queremos, sino que muchas veces nos toca, nos toca llegar a un lugar donde nos sentimos tan cómodos que ya básicamente sentimos que la gente que nos rodea, nuestra familia, y uno de los entornos más influyentes dentro de nuestro bienestar es precisamente el entorno laboral, porque generas empatía, conexiones de amistad, conexiones fraternas, y muchas veces un poco más del tema de enlaces familiares con ellos, porque básicamente tú los escoges, ¿no? Para que estén en tu entorno. Vámonos al tema de los negocios. ¿Qué es lo más feo que te ha tocado hasta la fecha de trabajar en Empresarios General? ¿Qué es lo más feo? Yo creo que la parte más fea de este tiempo, digamos que hemos pasado en lo personal, ha sido tal vez el menosprecio al inicio, ¿no? Que te miren y te dan... Y quieran... Y quieran... ¿Cómo te digo? Hacerte sentir nada, vamos, con tu proyectito, nada para allá con tu proyecto, ¿no? Alguna cosa así. Me pasó en algunas empresas, en algunas empresas y... Y a raíz de ello, digamos, yo comencé... Comencé un tiempo de oración, digamos, ¿no? Comencé un tiempo de oración y... Y recibí una palabra que decía que hasta hoy la mantengo y hasta hoy se cumple, ¿no? Que decía que puertas que no tocamos se nos iban a abrir. Y lo hemos podido ver, lo hemos podido experimentar en carne propia. Puertas que nosotros no tocamos, gente que llega y dice, Luis, tengo esto, ¿no? ¿Qué te parece esto? De repente, cosas que... Ideas que con las que yo llegué en un comienzo hoy no están más. Personas con las que yo pensé trabajar no se pudo. Y personas con las que ni me imaginé estar nunca en mi vida están. Y están abriéndonos puertas que no tocamos. Entonces, este... Dentro de eso, creo que la parte más fea fue eso. Fue eso porque en su momento, este... Como que... Como que uno lo siente, ¿no? Uno lo siente, uno lo siente pesado, digamos, ¿no? Pero, este... Esa palabra me trajo mucho, mucho... Mucho ánimo. Mucho ánimo de saber de que en algún momento las puertas se nos iban a abrir. Bien. ¿Invitaste gente para que sea parte de este proyecto y de alguna manera quedaste decepcionado de que no estén? La verdad... O sea, sí invitamos mucha gente. Ha habido mucha gente que ha venido. Ha habido mucha gente que entró y salió. Que no se involucró. Por X y por Z motivos, ¿no? No cuestiono nada de eso. Creo de que... Los que tenían que quedarse se quedaron. Los que tenían que irse se fueron. Y no es hablar mal, digamos, ¿no? Para los que se quedaron porque... Como he dicho, por alguna razón están en otro lado y espero que todos los que se hayan salido estén mejor, digamos. Claro. Pero creo que las personas que se quedaron se quedaron y están aportando. Están aportando, están ayudando. Y decirte así, decepcionado de alguien que no se haya quedado, la verdad que no. La verdad que no. Pasó mucha gente. Pasaron muchas cosas, digamos, con la gente que vino en este poco tiempo. Pero, este... Pero, como te digo una vez más, y valga la redundancia, se quedaron los que tenían que quedarse, ¿no? Y creo que se van a añadir muchos más todavía. Creo que faltan muchos más por añadirse. Y lo lindo de todo esto es que el equipo toma una forma muy, muy interesante. Toma un cuerpo muy lindo, digamos, para poder trabajar, crecer y avanzar. ¿Tú crees que durante tu gestión, porque estamos de acuerdo que vas a cumplir una buena gestión en esto, durante tu gestión, ¿se expande esto a nivel mundial? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, no estaría aquí en este momento si no lo creyera. No... No continuaría con Empresario Junior hace rato, ¿no? Si no tuviera firme en mi convicción de que esto va a salir a nivel internacional. Lo tengo bien claro, lo tengo muy presente. Tenemos un producto que le da cara a cualquier juego a nivel mundial y estamos trabajando como... como... como los estándares que lo exigen, ¿no? Estamos trabajando para poder salir, para poder entrar en una calidad que sea irreprensible, si vale el término en cuanto a lo que es todo lo que sea el producto en sí, digamos, que pueda tener una calidad de nivel internacional y para ello tengo la firme convicción de que vamos a darle pelea a cualquier juego. Buenísimo. Bueno, esas son las palabras de Luis Fernando Chávez, por si acaso. Chávez. Luis Fer, ¿a quién nominas para que esté sentado en tu posición para el siguiente podcast? ¡Wow! Me gustaría, me gustaría en esta, en esta, en este inicio, ¿no? Que pudiera estar, que pudiera estar Huáscar. Me gustaría que pudiera estar, que pudiera compartir su experiencia desde el punto de vista que él tiene y... y bueno, pues, lo invito, lo invito a que participe de este podcast, a que venga, a que forme parte de esta secuencia que vamos a realizar, entonces, este, ya está la, la invitación hecha. Unas palabras para la gente que nos ve. Bueno, decirles de que no se cansen, si decidieron emprender, no se cansen, no se rindan, avancen, continúen, muchas veces toca pasar por situaciones, esto lo mostramos nosotros en el juego bastante, ni siempre te toca lo que vos querés, ni siempre te toca lo que esperás, pero la continuidad es la que te va a hacer llegar a tu objetivo, no te cansés, no te rindás, esforzarte, levantarte más temprano, échate más tarde si es necesario, no te desmayés, seguí adelante que si tenés metas claras, si tenés los objetivos en el foco, vas a llegar a ello, más tarde, más temprano, pero vas a llegar a ello. Listo, esas fueron las palabras de Luis Fernando Chávez, aquí se despidió su host, Kevin Guti, y como digo, lo dijo antes la casera y lo digo ahora yo, conmigo, besito nomás sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!